Lo va a hacer en este momento Matías Sánchez Duque. Él tiene solo 10 años, valientes y hermosos nuestros niños. De grandes llanos, pliegues rocosos, verdes montañas Y con dos mares que la cortejan de palmo a palmo Serena, altiva, triste y ruidosa, tierra bendita que yo he soñado Deja que yo con mi canto libre alegre tu paso El recorrido de sur a norte y en ti he encontrado Hombres valientes que luchan por encontrar tu abrazo Hombres con redes, redes de hombres y piel curtida por el arado La mano férrea que enlaza sin que tiembla el brazo Estás en mi tierra compañero, la que quiero yo Echa con fe de montaña, sangre y sudor Estás tu tierra colombiano, siente como yo Que somos un pueblo forjado con honor De grandes llanos, pliegues rocosos, verdes montañas Y con dos mares que la cortejan de palmo a palmo Serena, altiva, triste y ruidosa, tierra bendita que yo he soñado Deja que yo con mi canto libre alegre tu paso Te he recorrido de sur a norte y en ti he encontrado Hombres valientes que luchan por encontrar tu abrazo Hombres con redes, redes de hombres y piel curtida por el arado La mano férrea que enlaza sin que la tiembla el brazo Estás en mi tierra compañero, la que quiero yo Echa con fe de montañero, sangre y sudor Estás tu tierra colombiano, siente como yo Que somos un pueblo forjado Con honor Muchísimas gracias Bravo, bravo, Matías Bienvenido a Serenata, hermano, por Dios Qué potencia, qué elegancia, qué ímpetu Sin perder la afinación ni nada de eso ¿Dónde aprendió a cantar usted? En la Academia Colombia Canta y Encanta Es un aplauso para Colombia Canta y Encanta ¿Cómo les parece esta figura? Qué picardía ¿Desde cuántos años estás cantando? Desde los tres Oíste, tus compañeros mayores se ríen por aquí ¿Qué estoy hablando contigo? ¿Se ve que ustedes son como muy amigos o qué? Bastante Se ve que aprecian mucho, Matías Gracias por esa interpretación Y por esa canción tan linda que nos diste esta noche de regalo Tengo este mensajito con Mónica Dice por aquí Esta noche al escuchar a estos niños Se exalta nuestra esencia, nuestra fuente, nuestras raíces Solo puedo decir que se nos llena el alma de sentimiento Y pertenencia por nuestra tierra En esta época ustedes son un bálsamo para nuestros oídos Gracias, Serenata Nos escribe Mauricio Marretínez Muchas gracias, maestro Y yo me acabo de encontrar entre el público Porque este público de Serenata es maravilloso Selecto, enamorado de la música A una gran cantante que se llama Mara Epine